El canal más perrón No, papi, papi Annie está en peligro Nadie va a atacar a mi Annie Dímelo tú, maldito Rainbow Friend ¡Es muy joven para casarse! Piquete, viejo Pequeño Hernando El canal más perrón El día de hoy vamos a abrir a Orange de Rainbow Friends ¡Por fin! Yo estoy muy, muy emocionadísima Hace mucho que queríamos abrirlo Pero sabes que tengo una manera de abrirlo Y que no nos cause tanto miedo como Blue ¡Hola! ¡Sí! Y Daisy, Daisy Carlos ha montado una piñata peluche de Blue ¿Estás seguro de lo que vamos a hacer? ¡Oh, sí! Tenemos que tapar los ojos y además darte vueltas ¡Gélico, pergélico! Vamos a taparle para que... ¡Pero es del azul! ¡No pueda ver! Oye, parece así lastima la piel No, te preocupes No va a pasar absolutamente nada Pero si se quita fácil La verdad no creo No creo que se quite muy fácil ¡No manches! Está totalmente cerrado Tapamos los ojos bien ¡Mamá! Escucho borroso Una Dos Tres Ay, ay, ay Ay, mi mamá Cinco Seis Quiero vomitar ¿Cuántas son? Diez ¿Ya? Dale, dale, dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes ¡Ya, dale! ¡No! Las mocitas, espérate Un minuto de silencio Las mocitas ¿Sí le di? ¡Ya me rompiste las mocitas! 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 Estuvimos buscando las muñecas más aterradoras y creepys en las jugueterías más cercanas de tu casa Sony del pasado, dime, ¿qué has encontrado? Esa sí, mira Yo la quiero Uh, mira Tiene miedo Ay, se ve bien creepy Es como un furby, ¿no? Si quieren que la abramos, se la compremos Sale duro No manches, Carlos No manches Ya se cayó el muñeco y como que se le clavó un clavo enorme Vamos a atenderlo ahora mismo Esto solo tiene una solución en el canal Más perrón Tenemos un caso muy complicado Me entrené en la escuela de medicina por años para esto Pepe Gracias, sí La hamburguesa para el rato Disculpe, señores, que no he comido Son turnos muy largos Betsy El refresco de las mascotas ¿Gusta? No me duele, me quema Ay, pues que aguado No, no, no Pero hay juguetes más terroríficos Sin las cual de todos quieres que compremos Y lo haremos Si mueve la jalita Esta se llama Sammy Shimmer Se llama Sienna Spartus Esta más de 75 años Para mi abuelita Le pones la peluquina aquí arriba En fin, me dice que tiene usted un clavo atado Ha clavado en su brazo ¿Pero te quiero? Tengo así Perdón, es que Mikan quiere comerse mi refresco Voy a mover un poco ¿Le va a doler? A ver, no exagere Si no, no se le va a curar No, usted no tiene un clavo clavado Lo que tiene usted es frío Ha hecho tanto frío estos días Uy, no sabe ayer Yo hasta me tuve que bañar con chamarra puesta Ayer hizo tanto frío que en la iglesia el padre ni siquiera dio la bendición Dio calefacción Es como que la tele Este si es único y diferente Este va a salir apenas El bot Seguu Mommy Long Legs Scary Smiling Boogie Bot Vamos a ver lo del clavo ¡Dios mío! Esta muy grave Esta muy muy grave No se preocupe voy a poner mi pie en su cara Vamos allá Ay, perdón, es que tengo lastimado la espalda Ayer le ayude a mi mamá a cargar su librero Ya que esté yo más descansado le quito el resto del clavo Quiero evitar la fatiga Ajá Carlos, ya déjate de cosas Primero vamos a mandar saludos a todos los que estuvieron en nuestro en vivo Un saludo para Mirta Bernstein Saray Mundo Gamer Janet Y Esther Así que estén muy al pendientes de todos nuestros envíos Más perrón Esa es Corolla Mira esto Te parece Anya Ah, si es cierto, wey ¿Qué estás haciendo? Así que quiero demostrar lo grande que es este muñeco Uy, te vas a caer Sí, es que las piedras esas Por vivo el suelo Las piedras No te vayas a caer No, ¿cómo crees? Este Orange es el más grande de todo el mundo La basura Ya está bien cochino Oye, yo no te critico cuando no te bañas Ah, hablabas de él Lo llenaste de pura cochinada de que lo tiraste Viene radio un cochinero Yo mido 1.90 Y él está más grande que yo Como 3, ¿no? Porque si yo soy 2 Sí, 2 más 1 Él es como 3 Más 388 Póngalo en los comentarios Escríbelo en los comentarios Los ojos están medio virolos O si, no, si No falta su colita Y sus patas son lo más grande Miren, está enorme Vamos a empezar cortando la boca Mira, ya viste ¿Qué es Hungry Pig? Lo vi en Roblox Es Peppa Cambió un poco Es la vaca Lola Talking Angela Aquí está el oficial Uy, esta sí se ve bien mamá Mira su cuero disto No manches ¿Por qué traen un bat? ¿Qué onda? Vamos a empezar Hasta el cielo Mi glow up Si no entiendes Te explico mejor Uñas largas Esta es mi blush Y piedritas Esta en el calzón Y en el calzón Gatitos con gafas de soldatitos En mi habitación En adornos y en el baño En vida te produzco yo No puedes brillar como yo Tal vez algún día Pero hoy no Virgiste Soporta Y no queso No fuiste tú Comiste más No devoraste Fulking Guaduitos Fulking Guaduitos Fulking Guaduitos Fulking Guaduitos Aunque mis alas tindinean Tintint Aunque en chine mis pestañas Soy bitch, bitch Aunque no te guste Tengo todo el bling, bling El flow de B-B-S-B-R Solo quita Blackpink En vida te produzco yo No puedes brillar como yo Tal vez algún día Pero hoy no Virgiste Te soporta Y no queso No fuiste tú Comiste más No devoraste Fulking Guaduitos Fulking Guaduitos Envídate brusco, yo no puedes brillar como yo Quieres purpurina igual que yo Envídate brusco, yo no puedes brillar como yo Tal vez algún día, pero hoy no Fulking, gotitos Fulking, gotitos Fulking, gotitos Fulking, gotitos Fulking, gotitos Si ven, amarramos su patita para que ahora sí no se caiga Como que huele a popó horrible Oh my God, no No puedo decir no Oye, pero eran los Dior Dior o Chafa No te preocupes, cuando me ganes la lotería Te prometo y aquí hay testigos Que te voy a regalar la mitad de esta moneda que tengo aquí Ay, qué feo Carlos me va a ayudar con el corte Prende la boca muy, este ¿Qué estás haciendo? Padre nuestro, no Protégenos, señor, con tu espíritu Déjeme, señor, con tu espíritu Una Dos No No tiene filo, la verdad es para apantallar Deja que me reponga y vas a ver, maldito No manches Queremos que lo cortes Ok Hasta ahora nada Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es? Hay como algo, sácalo ¿Qué es? Uy, parece que Carlos ha encontrado algo Ay, guácala Está como guavoso No manches Qué asco Está larguísima Manches Qué onda Así, para que no vea Para que no vea No, para que no vea El Baby Blue ¿Qué? ¿Fue el Baby Blue? Ya, ya Es que se espantó mucho ¿De dónde salió esa cosa? ¿De dónde salió esa cosa? Sale duro No manches Es que no está así Te aprietas la cara Y quién sabe qué cosas O sea que no sabes De dónde salen los bebés Mira Viene la gaviota Vienen dos gaviotas No No Espera ¿Qué empieza a sacar tú? Mira, huele Uy, no sé si es la popó de la Naila Pero ¿qué hizo? A ver si no se despintó Como en la leyenda No manches Popó de unicornio De colores Esto es un post-piste ¿No te sabes la historia Del Rainbow Friend olvidado? No, no Su nombre era Rainbow Dash De hecho yo tengo La iPad oficial Dios mío Espérame Ahora vamos a ver ¿Qué es lo que tiene Orange En su corazón? Me estoy congelando Porque ya hace mucho frío Pero no importa Lo voy a hacer por ustedes Ay, ¿por qué me vestí así? Cerquense Abrimos un cuadro Para ver Si él de verdad Tiene corazón ¿Tú crees que tenga corazón? Yo creo que sí No manches, no manches No tiene corazón Mala mujer Ay, mi corazón No quiero que más Nada me hable De amor Una mala rino Ah, es para ponerla Oigan, la Nancy Se hizo cirugía ¿O qué pasó? Yo no la había visto Así tan esbelta Se ve bien Presumida la Nancy Mira esa cara Hasta trae cambio de piernas Se ve algo ahí extraño Como que siento Que no tiene corazón No manches, no manches No manches ¿Qué es eso? No ¿Qué es? ¿Es como una cabeza? Qué horror ¿Qué es eso? ¿Qué es? Está bien creepy Chicos, ¿ustedes saben qué es? Ah, no manches Es purple Es otro baby Es otro baby No manches No manches Huele bien Se echó uno No, no Se echó dos No, este sí Hay que tratarlo como un rey Como un rainbow friend Tenía purple en su corazón Ay, qué hermoso No es cierto No soy tierno Soy rudo Mírame ¿Qué pasa así? ¿Es en serio? ¿Estás comiendo madera? Manches Esto no está bien Te estás asustando No, no, no Pero si son de la marca oficial No, no tengo idea Tienen todos Justo los que nos encontramos Cuando abrimos a los peluchos Pruébale la cabeza ¿Me estás chorando? No, de verdad A Carlos le encanta el chocolate Así que le va a fascinar Una, dos, tres Ay, mi muela Ya está todo corteteado Ya está todo corteteado A ver, nada más la cabeza Yo lo entiendo Porque a mí el fin de semana Me hicieron tres cortes El agua, el luz y el internet No manches Ya apágalo Una, dos, tres A ver, tú No, pues Una, dos No, mira Si es para cortarle Mejor le llamo a mi papá Le es rebueno cortando ¿Por qué? La comunicación No manches ¿Por qué? Y lo peor es que es hacker Apenas lo descubrí ¿Es hacker? Cada que le hablo Le da jaqueca ¿Ustedes la conocen? Nunca la veo Extrañamente parecido a Hello Kitty Son los cabbage Patch Cats Ay, qué miedo Mira, ahí En miniatura Mira Esa es la que más me da miedo Tiene pelo Y mira, se llama Carla Sabrina Y este es el Carlet Rosipi Esta se llama Irene Caterina Tiene un pelazo Está bien extraño su pelo Ajá, parece de verdad Así todo enmarañado Me encanta Me está viendo No manches Es como si me viera Mira, mira, mira Este Ay, no manches ¿Qué pasa? Ya está, se ve más malvada Gracias por ver el video.